Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Las bajas temperaturas acompañadas con pequeñas lloviznas que ha dejado el frente frío número 19 en Michoacán, continúan causando estragos entre la población, que asegura que este invierno es mucho más frío que el del año pasado. Bastante, bastante fuerte. ¿A diferencia de otros años crees que ha aumentado? Sí, bastante, muchísimo la diferencia. Pues empieza a ser bastantito, dos, tres días también. Pues no, nada más, pues protegerse. Ha sido últimamente de los más fríos, este año ha sido de los más fríos, ahora sí nos ha estado calando, desde muy temprano. Por tal motivo, la Secretaría de Educación de Michoacán recorrió esa semana media hora de entrada en las escuelas de nivel básico para no perjudicar la salud de los infantes. Se les recorrió exactamente media hora a todo el nivel básico, precisamente por la alta temperatura del frío. Mientras las bajas temperaturas permanezcan, los morirenos aconsejan tomar todas las medidas preventivas para evitar enfermedades. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.